¿Alumno de qué año, de qué curso? Soy de sexto primera con orientación a turismo. Bueno, ¿conforme con el resultado de la expo? Sí, bastante conforme, la verdad me sorprendió bastante, pero bueno, fue obra de trabajo duro que hicimos entre todos nuestros alumnos y más específicamente entre mi equipo que serían los anfitriones de esta expo. ¿Desde cuándo la están preparando? Y la estábamos preparando más o menos hace como cuatro semanas, por ahí un poco antes, un poco después, pero más entre esas fechas más. ¿Atraviesan las distintas materias o en alguna en particular lo trabajan? Trabajamos con profesores orientados en turismo, la mayoría, y otras con profesores orientados a lo que es proyecto vocacional, que es para prepararnos para futuros trabajos y ganar experiencia laboral. Bueno, notan que esto genera concientización de la conservación del ambiente, de cuidarlo, de preservarlo. Sí, tiene toda una enorme concientización sobre todo el ambiente, el cuidado, cómo prevenir ciertas catástrofes contaminantes, y más que nada eso. ¿Cuántos han estado trabajando de tus compañeros en el grupo? ¿Cuántos son? Somos como 17, 18 integrantes de todo el equipo. ¿Y están en el último año ya de la orientación? Sí, último año de orientación y ya después sería universidad si decidimos tomar. A los chicos que están pensando qué orientación seguir, ¿tenés una recomendación para ellos? ¿Es lindo seguir lo que es turismo? Sí, es bastante lindo seguir turismo. Aparte que te da como un sonido de alerta, porque te das cuenta, te hace despertar en cierto sentido, cosas que capaz que antes no tenías en mente. Por ejemplo, el tema del ambiente, cuidado, patrimonios. Entonces está bueno. ¿Y es difícil? Hay algunas cuestiones que pueden llegar a ser difíciles, pero dentro de todo, si le metés esfuerzo y ganas, es bastante fácil. Hay una carga horaria fuerte, hay que estar comprometido también en casa cuando volvés con la tarea, con la investigación. Y eso va por cada parte de uno, pero lo más recomendable sí sería tener una buena investigación y para que te vaya mucho mejor en la materia. Bueno, su idea es seguir estudiando una carrera fin. Sí, sí, una carrera. Si bien es verdad que no relacionada al turismo, aún así me llevo esto, lo aprendido, hasta la tumba. ¿Por qué vas a seguir? Yo voy a seguir ingeniería en informática. Bien, pero vas a tener un perfil dentro de tu carrera, distinto a los demás, tal vez. Sí, posiblemente. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Recuerden tu nombre. Yo soy Manuel Ríos.